Virginia, ¿todo preparado? Todo preparado para preparar nuestros polos de picotas. A ver, necesitamos 500 ml de queso fresco batido, dos yogures, ya sean griegos o naturales, dos cucharadas de miel, un poquito de almíbar de limón y sobre todo, 300 gramos de estas picotas de aljerte que me has traído, deshuesadas. Vamos a hacer ahora la crema. Añadimos el queso fresco batido, añadimos el yogur, dos cucharaditas de miel, el almíbar de limón. Ahora, una vez tenemos los polos ya preparados, los llevamos al congelador y en cuatro horas listos para disfrutar.